La ingeniería desempeña un papel crucial en los avances revolucionarios que están transformando el mundo. Y todas estas innovaciones que mejoran nuestro día a día tienen una cosa en común. Ninguna es obra de una sola persona. El trabajo en equipo es uno de los principales valores de los ingenieros y pertenecer a un colegio profesional es fundamental para progresar en esta profesión. Marcel Rovira se precolegió. Ahora presenta un proyecto de producción y almacenamiento de energías renovables ante más de 100 personas. Esther González, graduada en Ingeniería Mecánica, decidió colegiarse. Ahora es socia cofundadora de Spirit Ingeniería. Ana López, graduada en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Eléctrica, también se colegió. Actualmente trabaja en Endesa como técnica de distribución. El colegio no solo está a tu lado. El colegio te impulsa para que se cumplan todos tus sueños. Como dice un proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. En los colegios de graduados e ingenieros técnicos industriales encontrarás el apoyo, la formación y los recursos necesarios para impulsar tu carrera, acceder a empleos destacados y trabajar para la sostenibilidad económica y medioambiental de la sociedad. Además, si te colegias podrás certificarte en tu desarrollo profesional continuo, como garantía profesional dentro del sector empresarial y tendrás acceso a sectores emergentes y oportunidades globales. Recuerda que una vez te gradúes y te colegies, estarás completamente preparado para ejercer la ingeniería y firmar proyectos, sin necesidad de obtener más títulos. Tu momento es ahora. Conecta con gente como tú, va apasionados por la ingeniería. Impulsa tu carrera profesional y crece como persona. Únete a la fuerza de más de 70.000 colegiados. Al colegiar te contribuirás a liderar la transformación de la sociedad, promoviendo su constante mejora, haciéndola más sostenible y ofreciéndole un mayor bienestar. Sabemos que tú también eres una mente brillante con talento, energía y el poder de cambiar el mundo. Y estamos aquí para acompañarte en tu camino, ayudándote a avanzar, alcanzar tus metas y llegar tan lejos como te propongas.